¡No! 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 ¡De huele paloma! ¡No! ¡No! Todos saben que tú naciste aquí pero está bien, te compriendo de verdad ¡Somos problemas que vienen con la edad! Un secreto les quiero contar esta guerrerita se hace la loquita así que no te hagas la chibolita porque tú estás recontra, Madurita. ¡Ah, bueno! Improvisó total. ¡Madurita! ¡Madurita! Yo te estuve en muchos países, conocí actores y muchas actrices. No eres una estrella destacada, solamente eres una estrella. Cristian Domínguez y Rafael Cardoso han declarado la guerra literalmente. Y si lo dejaron saber en este duelo, de nuevo uno se quedó callado. ¡Perdón! 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 Ahora mi rival es un cumbiambero. ¡Cree que la cumbia es un primero! ¡Perdona que te diga, no descarga un montón! ¡Sí, hablamos de cantante, Leonardo León! Tú sigues siendo la sopa de mi cola, y haciendo berrinches, a ti te parambola. ¡Tanto te mueres por ser capitán! ¡Te regalo mi bande para que no te sientas mal! ¡No! ¡La tonta ganó, la tonta ganó! ¡Muy bien! Tú, como capitán en esta temporada, nosotros los guerreros la tenemos ganada. Tú te crees estrella y ni se crea fría. ¡Tú y tu equipo eres solo mantequilla! ¡No! 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 2022! y María Pía no pudieron dejar de pasar este reto. Aprovecharon para decirse sus verdades.